Gracias por su sintonía. Jorge Salazar está cotizando todos los ramos de flores para traer acá al canal a las mamitas. ¿Qué tal Jorge? Cuéntanos, ¿cómo están esos precios? ¿Cuál es el movimiento? ¿Ya hay gente comprando? Muy buenos días, estimada Roselena y amigos. Efectivamente en esta Adriana. Listo, mil disculpas, Adriana. No te preocupes, Jorgito. Tengo retorno nada más. Bueno, Adriana y amigos, les informaba que en esta antesala del Día Internacional de las Madres, efectivamente hemos acudido al mercado de flores del puerto principal. Y antes de comenzar, un feliz día a todas las mamitas de RTS que hacen un loable, un excelente trabajo, tanto en la empresa como en sus hogares. Les cuento, el movimiento, el comercio en este sitio se lleva a cabo progresivamente. Progresivamente, de a poco las personas empiezan a llegar a cada uno de los puestos para cotizar el mejor arreglo floral y de esta manera sorprender a las reinas del hogar. Observamos los ramos cuyo precio oscila entre los 20 y 25 dólares, pero también hay ramos más pequeños de 3 dólares, una rosa de 1 dólar. También hay cajas de chocolate, peluches, globos de helio y demás. ¿Ve? Algo novedoso. Muchísimas gracias, caballero, ¿eh? Un ramito de flor para Adriana creo que ha de ser. Todavía no es mamita, pero se la vamos a llevar. Aquí hay algo novedoso. Yo no había visto esto en otras ocasiones. Muñequitas de... El material no estoy tan seguro. Felpa parece que fuera. Combinado con las rosas. Tratemos de dialogar con los comerciantes y clientes del mercado. Amiga, buenos días. Cuéntenos, ¿cómo va el negocio? Bien, todo bien, gracias a Dios. Recuérdenos los precios y modelos de los arreglos florales. Por el momento tengo pequeños nomás y flores sueltas. En el caso de las muñequitas que me ha llamado la atención, ¿qué cuestan? De 8. ¿Cinco? De 8 dólares. De 5 y de 8. ¿Los globos de helio? Los globos hay de 1 dólar, de 2, de 3. Depende del tamaño. ¿Horarios de atención, amiga? Todo el día. ¿Hasta la madrugada? Hasta la madrugada. Algunos que se amanecen aquí. ¿También pueden entregar el ramo a domicilio o no? Sí, también. A domicilio. ¿Cuál es el precio? Depende del lugar a donde vaya. Pero bueno, ese servicio sí existe. Muchísimas gracias, amiga. ¿Acá está el caballero? ¿Está comprando? Está allá. Usted vende, ¿no? Buenos días. Amigo, una consulta. Diríjase a los televidentes. ¿Por qué conmemorar a las madres con un ramo de flores y no con otra cosa? Porque, primero, la madre es una mujer especial. Yo, para mí, la mejor del mundo. Aparte de la Virgen María. Primero la Virgen, después mi madre. Para mí, todo, todo, todo puede ser una cocina, una lavadora, todo, ¿no? ¿Verdad? Pero es como que algo que capaz que le estamos mandando a hacer a ella. Exactamente. Entonces, mira, una flor es algo que alegra la vida. Que es algo maravilloso que Dios nos regala en este mundo. Entonces, si usted se da cuenta, tanta maravilla con la maravilla que tenemos que Dios nos ha dado a nuestra madre, lo más lindo, lo más hermoso. Listo, amigo. Por ahí dicen muchos que el amor de una madre para con sus hijos es el amor que más se asemeja al amor de Dios para con la humanidad. Es un amor sacrificado, a prueba de fuego, a prueba de todo. Cuéntenos el precio y modelos de los ramos. Bueno, en modelos, en cuestión de modelos hay de todo. Hay peluches, hay arrelos grandes, especiales. O sea, pues, en cuestión de flores, calidad y cantidad. Hay lirios, rosas, girasoles, margaritas, alelí. Este, hay maravillas, maravillas. Muchísimas gracias, caballero. Un gusto. Por acá están comprando. Vamos a consultar a las clientes. Amiga, buenos días. Cotizando los precios. Creo que le dañé la sorpresa a su mamita. O me equivoco. No tenga pánico. A ver, mi señora, ¿por qué venir al mercado de flores a vísperas del Día Internacional de las Madres? Porque es un lugar bonito donde se encuentran muchas cosas, las flores más lindas. Para los seres más lindos. Así es. Están y no están aquí en la tierra. ¿Qué le podría decir a su mamita? Por ejemplo, en este día, ¿qué se las conmemora a ellas? No la tengo, pero si la tuviera, le dijera todo lo que lo amo. Oh, ya, ya. Sí. Un consejo, una recomendación a aquellos que sí tenemos a nuestras mamitas. Ah, bueno, que la valoren, que la amen, que la disfruten todo lo que puedan hasta donde la tengan. ¿Por qué? Porque una madre es lo más lindo que uno puede tener en la vida. Por eso hay que amarla y quererla y respetarla hasta los últimos días de su vida. Muy linda, lindas palabras. Me han llegado. Ya la voy a llamar a mi mamá después del enlace. Amiga, buenos días. ¿Se vende o no se vende en los ramos? Gracias a Dios, sí. Se está vendiendo. ¿Cuál es el que más se vende? Ahorita estamos así, precios, como digo, están llevando pequeños de 10 dólares, de 15, todavía no hay de más. Y rosas individuales a un dólar, eso están llevando. Lo bueno, bueno, bueno para unos, malos para otros, la cultura del guayaquileño, especialmente del comerciante, el regateo. Somos bien flexibles, ¿no? De repente alguien viene con cuatro dólares, quiere llevarse algo, ¿se lo puede ayudar o no? Sí, claro, claro, sí le ayudamos con un arregleto de sí. Sí, sí, sí le hacemos el momento. A lo que diga el cliente le ayudamos. Muchísimas gracias. Caballero, buenos días. ¿Comprando el regalo para la mamita? Sí, correcto, un poquito, un poquito, recordándome de ella que tengo que ver un regalito, va a decir, lo hago llegar mañana. Listo, muchísimas gracias. Bien, me comunican que es momento de dar paso a estudio. Giovanni, ¿a quién le podemos llevar esta rosa? ¿A quién? ¿A quién? A ver. Que hay puras mamacitas, también hay mamitas. Y Hugo, ¿no está por ahí? No lo escucho. Sí está, está con las mamitas que están recibiendo los lentes. Oh, ya, 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 listo, bueno. Bueno, por ahí vamos a ver a quién se la damos. Adriana, usted continúa con más. Perfecto, gracias Jorge por tu reporte. Y aproveche los precios módicos para entregarle este obsequio a su mamita, pero no se olvide que lo más importante es estar con ella, darle amor, un abrazo, mucha ternura y comprensión. Es momento de ir a una pausa comercial. Ya volvemos.